Hola que tal amigos, buenas tardes, buenas tardes, los saludamos desde Jalapa, Veracruz Su amigo de siempre, Cruz Romero Carmona En esta ocasión vamos a enseñarles a hacer otro tipo de eco-blog Este va a ser para cimentación Y nuevamente nos acompaña Axel, Héctor y Alexa Ellos son integrantes del grupo Cruz Yacamar y los Drupis Como ya lo han visto en el canal Y hoy que es día que ellos no tuvieron clases Entonces nos van a acompañar a continuar con esta serie de tutoriales Para que ustedes puedan hacer sus propias construcciones a partir de los residuos En esta ocasión lo que vamos a hacer es hacer un eco-blog para cimentaciones Pero también nos va a servir para muros, pero especialmente es para cimentaciones Para eso vamos a utilizar este molde que es de 40 por 30 por 14 Alexa nos va a hacer el favor de colocarlo allá Que ahorita lo vamos a llenar Y para este tutorial no vamos a triturar la basura Esa es la importancia que tiene este tutorial Porque todos los que lo quieran hacer lo van a poder hacer sin problema Porque no necesitamos mayores herramientas que un molde, unas palas, unas cubetas y ganas de trabajar Entonces aquí tenemos vidrios del que ya no sirve Este no hay que triturarlo porque se puede ir entero Este frasquito se va entero Porque justamente el molde es grande Ahí le entra todo Miren estos vasos se van a ir enteros Todo esto se va a ir entero Entonces lo que vamos a utilizar es una cubeta de arena La vamos a colocar por aquí Mientras Alexa nos va a hacer el favor de traernos el cemento Vamos a utilizar una cubeta de tierra De preferencia que no tenga residuos orgánicos Porque eso si se descompone Entonces si se nos pasan unos poquitos no importa Bueno Ahora porque vamos a utilizar tierra Porque la tierra nos va a permitir que se pueda ir compactando La pura arena no se puede compactar pero la tierra si Luego vamos a agregar el vidrio Que ya decimos que aunque no vaya totalmente triturado no importa Ahí está Y vamos a agregar todos los tipos de residuos que tengamos a la mano Sin necesidad de triturarlos Ahí vamos a comenzar a revolverlos Y vamos a comenzar a revolverlos Para que se puedan comer este tipo Para que se puedan trabajar Y vamos a comenzar a revolverlos Ahora vamos a comenzar a revolverlos Ahora vamos a agregarle agua A ver si se me va a querer agregar agua Va a ser de a poquito Vamos a ir revolviendo poco a poco A ver si se me va a necesitar A ver si se me va a necesitar A ver si se me va a necesitar Lo podemos quitar un poco Lo apretamos Para que nos permita hacer una mezcla bastante buena Ahí le quitamos un poquito Y agregamos un poquito más de agua A ver si se me va a necesitar Ya enfoca Y con eso Ahora con eso Ya vamos a terminar la mezcla Estas bolsas no importa que se vayan enteras Porque eso le va a dar también resistencia Esas bolsas no importa que se vayan enteras aquí le vamos a agregar el cemento de una vez vamos a mostrarles cuanto es muestrala a la camara vamos a utilizar media cubeta de cemento agrega las espacitas agregamos agua y volvemos a las espacitas agrega las espacitas y vamos a dar una vuelta moja esta parte hasta ahi ahora vamos a dar la vuelta para que nos quede ya las espacitas las espacitas agrega las espacitas una vuelta las espacitas ya tenemos la mezcla listo miren a ver si ahí esta ahora el siguiente paso vamos a ir llenando agarren sus palas y vamos llenando el molde asi completo como va asi completo como va ahi ahi pueden ver toda la basura va entera hay que picarle bien para que espereza vamos a picarle bien para que se llenando para que se llenen bien todos los los angulos siguen echando ya vieron que ahi puede entrar toda la basura entera sin necesidad de triturarla vamos a ir con eso traigan otro poquito ya casi tenemos listo el primero ya nomas lo vamos a emparejar cogemos el excedente y estamos listos para desmoldar el primer ladrillo para cimentación es importante que vean el video hasta el final porque aqui les estoy enseñando como se hace el eco blog para cimentación pero tambien les voy a poner el video donde lo estamos aplicando como se pega y como se debe de trabajar pasamos al desmoldado esa parte es muy facil miren ahí quedo desmoldado vean que es muy facil este para mañana ya va a estar seco ya se puede trabajar vamos a hacer otro de una vez nada más vamos a mojarlo otro poquito para que no se nos pegue y vamos a llenar y vamos a llenar no importa si son niños o son niñas todos pueden trabajar así hacemos conciencia ecológica y les enseñamos y les enseñamos a las personas a trabajar y a ser personas de bien aparte de que les enseñamos a hacer música les enseñamos a trabajar y a cuidar el planeta y ahí es esa bolsa que está completa esa le da bastante resistencia porque va a hacer que el ladrillo no se rompa o se deshaga miren ese cable de computadora ahí se va completito ya estamos terminando el segundo vamos a manejar ya con eso si las caras no quedan lisas eso no se preocupen porque precisamente es que buscamos que no queden lisas para que se puedan pegar bien y tengan mejor agarre ahí ya lo tenemos y pasamos al desmoldado y ahí quedó el segundo ecoblock y ahí quedó entonces ahí tienen dos ecoblocks para cimentación bueno cuando digo delgadita es este a veces viene midiendo el agua porque tiene que llegar a los 80 pero por mucho van a ser dos centímetros a ojo de buen cubero así es con el peso de los de arriba baja y baja solito no se preocupe tanto por así es y 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 cuando haya diferencias es que se mete más gruesa la junta en la siguiente la puede engrosar aquí les voy a mostrar cómo va quedando esta construcción que aún está en proceso pero ahí pueden ver que utilizamos el eco blog que les acabo de mostrar para cimentación esa es una casa que estamos construyendo en la ciudad de jalapa ahí pueden ver todos los cimientos que estamos haciendo con este tipo de eco blog de 40 de largo por 30 de ancho por 14 de espesor la cimentación va a tener 30 centímetros de ancho ahí pueden ver cómo se ve este tipo de cimentación una de las ventajas de hacer cimentación con eco blog de materiales reciclados es que es muy rápido de hacer ya que con el método tradicional de utilizar piedra de cantera o piedra brasa se requiere de mucho mortero porque hay que estar acomodando las piedras y hay que estar rellenando todos los huecos que quedan entre ellas y de esta forma como lo pueden ver es muy rápido de hacer es como si fuera un muro pero más ancho ahí lo pueden ver que lo revocamos por todos lados justamente para evitar que tengamos humedades ahí ven la producción que tenemos y donde los hemos estado utilizando ahí estoy yo supervisando la obra ahí ya llevamos un poquito de avance esta obra está todavía en proceso pero lo importante es que aquí como pueden ver estamos utilizando los eco blogs de basura que hemos estado haciendo en los tutoriales que les he estado mostrando y vean como quedan ahí es importante que los eco blogs tengan esa forma para que el castillo se pueda agarrar bastante bien miren ahí va la obra este algo avanzada en este caso estamos poniendo cadenas de desplante de 6 varillas de 3 octavos y la cadena es de 15 centímetros de espesor por 20 de altura ahí pueden ver es una obra que estamos haciendo bastante reforzada porque es importante que cualquier tipo de obra la pensemos a futuro así es que el refuerzo nunca va a estar por demás para pegar los eco blogs utilizamos mortero cemento arena proporción 1.6 es decir un bulto de cemento por 6 botes de arena miren ahí esta es otra obra que esta ya está terminada la hicimos en la ciudad de Orizaba Veracruz y ahí pueden ver también como estamos aplicando el eco blog de cementación en este caso también estamos utilizando este tipo de eco blog para hacer cementación pero en esta obra también lo utilizamos para hacer muros ya que sirve para cementación y para muros por eso es que las medidas son de 40 de largo por 30 de ancho y 14 centímetros de espesor de esa manera nos permite hacer muros de 14 centímetros y se le puede dar un doble uso ya sea para cementación o para muros como ahí lo pueden ver en esa foto ahí utilizamos este tipo de eco blog para hacer muros miren ahí pueden verlo y tiene la ventaja de que como es de buen tamaño se avanza muchísimo así es que los albañiles van a trabajar mucho más rápido y la obra quedará más rápidamente terminada ahí pueden ver como utilizamos los eco blogs y la cadena de cementación ahí tienen otra gráfica la cimentación recomiendo que tenga de altura entre 80 centímetros y un metro eso para garantizar un mejor resultado ahí pueden ver en esas gráficas como utilizamos los eco blogs para muros se avanza bastante bien bastante rápido miren ahí tenemos otra gráfica y es muy rápido de trabajar ahí podemos ver en esa otra gráfica como lo utilizamos tanto para cimentación como para muros ahí lo pueden ver si se dan cuenta tiene el color de la tierra porque justamente utilizamos para hacerlos tierra con arena y ahí va toda la basura entera no es necesario triturarla porque justamente buscamos que sea fácil de hacer fácil de que cualquier persona lo pueda hacer sin necesidad de utilizar equipos sofisticados o caros o alguna trituradora que eso nos costaría bastante dinero y así al utilizar un solo molde de madera va a ser súper fácil y súper rápido y cualquier persona lo puede hacer este tutorial está pensado para que cualquier familia de escasos recursos pueda hacerse su propio material para sus propias viviendas así es que amigos esta es una solución ahí pueden ver cómo se fue construyendo esta otra vivienda ahí ya la ven casi terminada ya está pintada miren ahí ya nada más le falta una ventana y esta casa está terminada y así como esta hemos hecho muchísimas obras por eso es que yo se los recomiendo mándeles un saludo ya para allá la cámara a ver Héctor manda un saludo para todos los niños que te ven que reciclen y que cuando ven basura en la calle que la gente ni pueda hacer un eco blog Axel un saludo y un mensaje que este un saludo para toda la gente que nos está viendo de todo el mundo los invitamos a que reciclen mucho para que no se acabe el planeta porque así vamos a reciclar y vamos a poder hacer eco blogs y hacer una casa Axel Axel un saludo a toda la gente que nos ve a todos los niños y los invitamos a que no tiren la basura y que mejor la reciclen o la reusen bueno amigos ya vieron el mensaje de estos niños trabajadores músicos estudiantes buenos hijos y buenos seres humanos útiles a la sociedad eso es lo que hacemos con este tipo de tutoriales mandarles el mensaje a todo el mundo hay solución podemos hacer muchas cosas solamente necesitamos ganas de trabajar ingenio imaginación y mucho amor al planeta hasta aquí el tutorial de hoy nos vemos hasta la próxima próxima ¡Gracias!